La comprensión es un gran esfuerzo para llevar a la práctica la visión de la enseñanza para la comprensión. No es una cosa fácil, la comprensión toma tiempo. Como decía una amiga, el buen pan hay que hornarlo despacito, lento. Este nuevo método radica en hacer visible el pensamiento del aprendizaje para la comprensión. Yo aprendo si comprendo, no puede haber aprendizaje si no hay comprensión. Este es el marco del aprendizaje para la comprensión. A partir de ahí, de ese marco, ya entran en juego diferentes metodologías. Los transportes y cómo comunicar con el Osama Pachi, con el Tío Pachi. Y cómo vamos a ir hasta luego. Y estamos pensando, cómo ir en coche o no sé dónde. A partir de esas formas de aprendizaje y que realmente el alumno de hoy en día va a tener que aprender para toda la vida y encima el aprendizaje se da con los demás, la forma de enseñar tiene que cambiar. ¿Esto qué significa? Eso significa que los profesores tengan que formarse, tengan que poner en solfa todo lo aprendido y todo su quehacer diario, y programar de diferente manera. Claro, el programar de diferente manera también te exige el ver cómo están aprendiendo de diferente manera. Por eso el examen no vale. Nos ha llamado mucho la atención la valentía que ha tenido el equipo de lanzarse al agua. Y son aguas profundas, porque sabemos que el colegio ha tenido o han mantenido un estatus académico relativamente alto. Entonces, cuando es así, le da uno más miedo el cambio. Porque si ha venido funcionando y cambiamos y no nos va tan bien, lo primero con los padres de familia, con los estudiantes, con la misma comunidad académica. Entonces, si nos ha llamado la atención que no han tenido miedo de lanzarse al agua, sabiendas que no tenemos las respuestas correctas. Pero tal vez esa capacidad de reconocer que no tenemos todas las respuestas es lo que nos hace verdaderos maestros. Que el centro está en el alumno, no está en el profesor, que es el rey de la clase y donde todo el mundo está quieto, callado, esperando las explicaciones del profesor. Sino que el profesor se nutre y es uno más en ese proceso de aprendizaje. Es el que hace que todos los alumnos saquen su potencial de aprendizaje.